¿Qué haces con ese dinero de drogas con tu amante? ¿Por qué tienes un amante de drogas? Yo no me drogo, señora, ¿sí? Sí, por supuesto. A ver, Anaís. Es lo que hace. ¿Qué opina tu nueva pareja de todo esto? No, ni me lo digas. Ni me lo digas, mejor lo conozco, ¿verdad? Es igual que él, Rosy. Lo vamos a conocer. A ver, tenemos un testimonio por ahí, Chimino. La señora Norma está loca. Se mete en la vida de Anaís en la mía. La señora le quiere quitar a sus hijos. Sí, acepto que le he metido unas cachetadas, pero ¿por qué la señora se lo merece? ¿Por qué es un sujetito de la señora? ¿Quién cachetea? ¿Quién? Él me ha golpeado a mí. ¿Quién lo volvió? ¿Usted se lo merecía? Se fue a romper los vidrios de mi casa. ¿Usted? A ver, Francisco. ¡Francisco! ¿Usted? Pásale, por favor. ¿Usted se fue a romper los vidrios de mi casa? ¿O qué se huyó? ¿O qué? ¿Qué pasa? Pues eran buenas. ¡Ey, ey, 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 ey. Viene a llorar,一定o. Francisco. Francisco. Es una mentirosa, señora. Si, Francisco. Ni se te ocurra. A ver. A ver. Primero, explícame, por favor, queremos una explicación, sí o no. ¿Cómo es posible que hayas golpeado a la señora? La señora se lo merece Siempre se mete en la vida de Anaís Y en la mía ¿Por qué? Huerta le quiere quitar A ver, a ver, a ver Simplemente yo quiero que nos deje ser felices a ella y a la niña Huerta nos quiere quitar a Brenda ¿Por qué? Si ella no tiene ningún derecho Yo creo que tiene más derecho del que tú Te puedes imaginar, querido Flávio Estás muy equivocado Estás muy mal informado Miren señores A reserva de que al ratito reciba yo una llamada de Guadalupe Martínez Que era el abogado de planta de aquí de Cosas de la Vida Ella me ha dicho por teléfono Que lo más importante para la ley y para la sociedad son los niños Salvaguardar la seguridad emocional y psicológica de los pequeños Entonces, Francisco Tú para empezar, ¿qué pitos tocas aquí? Si no eres ni el marido, ni el prometido, ni nada Ese lo mande No, estamos juntos Estamos juntos A ver, espérame Están juntos Está bien, si estuvieran juntos Si no estuvieran perjudicando a nadie Cada quien su vida y su cuerpo ¿Verdad? Y ahí va a decir yo Una parte baja del cuerpo Pero bueno Allá ustedes Pero la niña está presenciando cosas indignas Son cosas que inventa la señora No, no las invento Son cosas que inventa No las invento ¿Tú crees que yo me la voy a creer toda? O sea, sí, claro Nací ayer, mira 47 años papacito No me la he pesado precisamente haciendo sopita, ¿eh? Entonces, primero tienes que investigar Antes de invitar a las personas al foro Cuando yo te digo Cómo es posible que sean ustedes tan cochinos en su relación Es porque, es porque ya lo sé Te pregunto La señora está levantando los balcitos La niña está bien comida, está bien vestida Está al pendiente, estoy al pendiente yo De las dos A ver, espérame ¿Qué? Simplemente nos queremos ¡Qué bueno! ¿Qué haces? ¡Escuchamos! O sea, yo creo que algo Y algo he aprendido en la vida Es que el agua busca su propio nivel ¿No es cierto? No puedes juntar agua con aceite Porque no se lleva ¿Qué pasa con la señora? ¿Cómo le está insultando a Anaí y la señora? Ya se meten problemas que no tiene Su hijo la abandonó Yo llegué cuando ella necesitaba el apoyo de un hombre ¿Qué dijo? ¿Qué fue a trabajar? ¿Qué dijo eso? A ver, ¿tú conoces? A ver, ¿tú conoces? Ella me, yo la conocí Ah En un hospital, ella me contó lo que En lo que estaba pasando Yo también pasé eso Y de ahí Igual Es que le vas a quitar para ver Señorita Por favor Caí en depresión Y me metí al alcohol, señorita Y ahí yo la conocí Pero estoy regenerándome Yo le he demostrado a ella Y tú le creíste todo No creo, Rosita Tú le creíste todo Y yo me chupo el dedo, ¿no? Ya que ahora es muy grandita A ver Hacen fiestas en su casa constantemente Eso no es algo sano Se desnuda Hay muchas reuniones Hay muchas parejas Nos desnuda Ey, 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 a ver Yo le he encontrado a tu casa Son reuniones, señorita Como todos, con mi familia Y con amigos, señorita Y que hay clase de biología Ahí se encuentran todos ¿Se encuentran en las partes del puerto? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se encuentran? No, señorita ¿Se desnuda? ¿Sí o no? Hace calor, señorita Se quita uno la camisa Y queda un playero, señorita Mira, mira Pa' calor Miami Y viví muchos años Y nadie que yo sepa Se encueró delante del otro Por Dios santo Queda uno con la camisa abajo Ah, vaya Rocío Rocío No estaban encuerados Simplemente una cosa Es que te quites la camisa Y te quedas No sé No, 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 no Yo tuve que... Nada más te quita la camisa Nada más te quita la camisa ¿Sí? Ya después de toda la fiesta, señorita Pues sí, con ella empezamos otras cosas Era... ¿Y la niña dónde está ahí? ¿Está viendo la niña de todo eso? Exacto, el puente de mi nieta No, señorita Le ponemos un... Un colchoncito para que no se caiga de la cama, señorita Para que no se vaya No, la amarramos para que no se vaya a cortar con un vidrio o algo, señorita Pura, pura mentira Y aquí está la muestra A ver, aquí tenemos las pruebas Adelante, Chimino Arráncate con el miedo Voy a entrar con esta cámara para supervisar qué está pasando Y a ver si realmente la señora Norma tiene razón Respecto a las acusaciones tan severas que hace de esta pareja ¡Suscríbete! ¡Vamos, chumelita! ¡Vamos, chumelita! ¡Si, si, si! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos, chumelita! Pues con la fiestecita, o sea hay de todo, miren la fiesta hay de todo, desde punchis punchis con su musiquita se van encuerando poco a poco como si fueran alcachofas, se van pelando, pelando, pelando hasta que queda la semillita. Y por si no fuera poco, pues entonces después se agarran a trompazos, ¿verdad? Y mientras, y mientras, a ver, a ver, a ver, a ver señores, y no es alarma, simple y sencillamente es la verdad. Yo había dicho que la niña la dejaban encadenada, ¿verdad? Sí, hasta ahí está grave, ¿ok? Pero lo más grave es que esa niña, cuando esas fiestas ocurren, ni siquiera está encadenada, sino que la drogan para que no... ¿Sí o no? ¿Puedes darle un poquito de tequila, diga, para que se relaje la niña también, pueda dormir, a que la señora decime cosas, por favor? No, sí, sí. ¿De verdad? ¿No? Hay veces que le ponemos tantito vino a la leche para que se duerma la niñita, para que nos deje divertirnos. Sí, para que se relaje. Diga, Rocío, por favor, ayúdame. O sea, tú sabes lo que estás haciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se me hace que tú, o sea, ¿tienes conciencia? No creo. No creo. ¿Qué dice? Poquito. A ver, es lo que no tiene. Tú dices que tuviste problemas de alcoholismo, ¿correcto? Que conociste a esta mujer de nombre Anaí en un grupo para alcohólicos anónimos, ¿correcto? ¿Sabes el problema grave que significa el alcoholismo? Sí, señor. Entonces, ¿cómo caramba se te ocurre darle vino a una criatura? La niña no sabe, señorita, ahorita, nada más para que duerma, ahorita, nada más para que duerma, señorita, y nos deje divertirnos a ella y a mí. No, 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 no. No, no. Oye, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo hijos. Debe ser por eso que te lo quitó tu suegra, ¿verdad? Sí, bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Financiera Independencia le regala la tarjeta Membresía Plus como esta y con esa tarjeta pueden obtener descuentos válidos en aproximadamente, ponga atención, 7 mil establecimientos y cadenas comerciales de toda la República Mexicana. Así que no deje pasar esta gran oportunidad, ahorre dinero con la tarjeta Membresía Plus. Pida su crédito lo antes posible ya que esta promoción solo es válida, recuerde también 18 de octubre al 18 de diciembre. Llama al teléfono en pantalla, pida su crédito hoy mismo porque Financiera Independencia le da un plus a su vida. Un aplauso para Financiera Independencia que nos facilita la vida.